Por los libros que sostuve me mantengo, llevo con la voz un acento de sal. He llorado con un beso no robado, por remar junto a mi padre soy verdad. En esta vida vi salir del agua a mil delfines, rezar a dioses que no existen, pero matan a gente. Fui con la guitarra hasta Madrid, eché de menos a mis padres, eché de más algunos bares y vi feliz. Mis canciones han viajado más que yo, han besado más que yo, sonarán cuando yo no. Tengo 26, soy feliz así, tengo tres amigos, dos hermanos. Nada suelto, no sé qué decir, nunca creí en Dios, soy fruto de un cuento que escribió mi padre. Mi madre lo preguntó, mi madre lo cantó. Quiero pedirle perdón a la gente, no quiero generar a nadie, si resulto pesado en las redes sociales hablando del 4 de noviembre, 4 de noviembre, 4 de noviembre. Pero va a ser mi primer concierto en el Palacio de los Deportes, y voy a tratarlo evidentemente como uno más, pero uno no sabe la vida si va a volver a tocar en el Palacio de los Deportes, podré decir, antes de morir, una vez canté ahí. Así que como cuando me fui a Madrid a cantar al metro con la guitarra, lo peleé hasta el final, hasta hoy, por mis padres y por mí voy a lucharlo hasta el final este concierto. Así que si ve que alguien que soy muy pesado, que me borre, porque voy a hablar lanzando canciones de mi historia, de mi pasado, del 4 de noviembre. Y el segundo paso que voy a dar, que ya he dado, es rodearme de un grupo increíble de profesionales. Nunca he trabajado con tantos pedazos de profesionales como voy a tener ese día. equipo de realización, equipo de luces, backline, atrezo, escenario... Si ustedes vienen a hacer kilómetros a verme y paga una entrada, van a ver un espectáculo que pretendo no olviden jamás. Así que esos son los primeros pasos que he tomado a un mes vista del concierto más importante de mi vida. Las entradas están en Ticketmaster, se nota que ya estoy nervioso a un mes vista. Y gracias Madrid por lo que viene, porque va a ser el comienzo de algo muy bonito esa noche. Nos vemos en 4 de noviembre.